Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver en este video como tocar este tema de antaño, tema clásico, Bule Bule, es un tema que nos va a dar mucha habilidad en nuestros dedos porque esa canción va ágil, rapidita, entonces aunque no la lleguen a tocar con su banda o cosas así, como ejercicio simplemente es buenísimo, ok mis amigos, bueno pues vamos a ir por partes como dijo Jack el Destripador, vamos por partes entonces la canción está un poquito, tiene algunas alteraciones en cuanto a los conteos de los compases del rock and roll y de repente unos si los dan bien, pero pues así le hicieron esos arreglos a esa canción, pues hay que adaptarse, muy bien empieza, vamos entonces así por partes empieza 1, 2, 1, 2, 3, 4, eso es pura voz, verá, entonces la tonalidad va a ser sol, tenemos aquí nuestro tercer traste 1, 2, 3, primer bolita, tenemos un sol hasta arriba, hasta arriba en la cuarta cuerda y octavado acá en la segunda bolita, segunda cuerda, viene siendo el quinto traste, tenemos otro sol, ahí es donde vamos a empezar de ahí que por eso en la última parte del twist, les enseñé aquí en sol de la segunda cuerda, quinto traste o segunda bolita que es la figura que vamos a manejar en este tema de bule bule, ok mis amigos, entonces como les digo empieza 1, 2, 1, 2, 3, 4, entonces vamos a dar primero dos toques así hay que contarlos bien, porque la batería da unos redobles poquito antes de acabar esos 8 remates para apenas ir a la introducción, porque estos remates son parte de la introducción, pero luego vienen 12 compases que son los del rock and roll, los normales y entonces va a ser entonces de esta manera entonces sería 1, 2, 1, 2, 3, 4 ahí empieza, vale, entonces después de esos remates entramos al, ah bueno voy a hacer acá esto para que se vea la mano derecha entramos a los 12 compases del rock and roll que es como una musiquita que viene siendo también parte de la introducción y entonces este, como se dice, esos van normales, es una musiquita de introducción entonces va a ser los voy a ir contando 1, 2, 3, 4, 5 abajo, 6 también abajo, 7 arriba, 8 arriba, 9, 10 el remate, bueno, lo hice creo que un poco rápido que ni yo mismo tuve tiempo de decirles los acordes que son entonces vámonos más despacio obviamente, bueno, lo voy a hacer despacio pero recuerden que tienen que tener bien practicado todo esto para que ya la puedan tocar toda la canción entonces estoy hablando de que ya dijimos 1, 2, 1, 2, 3, 4 perdón, es acá en sol 1, 2, 1, 2, 3, 4 bueno, voy a hacer esto lento para que se entienda, verdad lo de los 12 compases lentamente, aunque cuando ya se empieza la canción con 1, 2 ya vamos a entrar a la velocidad que normalmente va la canción pero ahorita les voy a explicar esto lentamente y con un dedo, sería sería primer compás en sol 1 2 3 4 5 en do 6 en do 7 en sol otra vez 8 en sol 9 en re en re 10 en do 11 en sol y remate remate en mi que diga en re aquí es re octavado del re que está acá en la segunda bolita o sea tercera cuerda segunda bolita o quinto traste ok porque después de eso ya entra la letra de la canción ok entonces hasta ahí el conteo es normal si no me entienden esto puede que sea necesario que vean el video de creo que es el 4 del twist es el último del twist el 4 este para que aprendan este este bajeo porque yo aquí se los digo más o menos rápido con la con la supuesta con el supuesto de que ya ya vieron ese video mis amigos técnica Robin como tocar un twist en el bajo ok a partir de ahí entonces este viene la parte baja o sea la letra aquí mismo en sol entonces nada más que ahí son 7 en vez de 4 como en el rock and roll van a ser 7 compases antes de irse hacia acá abajo todo lo demás es lo mismo la única variante es que en vez de 4 acá arriba son 7 cuando ya cuando ya es la voz que dice les platic es que no puedo cantar y tocar a ver les platicaré les platicaré de una chica gorda bueno son 7 yo aquí los voy a hacer sin cantar a ver si la puedo tararear sería no es que no no puedo cantarla mejor voy a contar los 7 que ya después si ustedes pueden checarla con el audio o con el video por ahí está en youtube de este tema bule bule este voy a contar los 7 compases que son 7 antes de cambiar a la parte de acá abajo que es una nota o acorde de do ok entonces sería sería uno despacio obviamente lo voy a hacer amigos otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete ya este ya va acá acá abajo dos veces abajo y otras dos veces arriba como normalmente ya es en el rock and roll aquí uno otro acá en el y dos aquí para cerrar once y el dos y el doceavo remate ahí estuvo esa es la vuelta cuando ya entra la voz obviamente lo más seguro es que si ustedes tocan el bajo va a haber por ahí alguien que cante esa canción para que ustedes se concentren en los tiempos que ya después de oído se siente dónde va a venir el cambio a de que si estamos acá en sol para irnos acá abajo a do ok el noveno va a ir acá en re el décimo también acá en do ok bueno eso fue como quien dice la primera estrofa pero luego se vuelve otra estrofa que creo tiene diferente letra pero es exactamente el mismo conteo entonces van a ser igual siete veces aquí en sol antes de cambiar al do pero una vez que cambiamos al do ya es el el conteo normal de los compases del rock and roll o sea dos veces en do regresamos dos veces a sol una vez en en re una vez en do y este y una vez en sol para rematar en en re ok mis amigos ok entonces voy entonces al segundo párrafo que diga a la segunda estrofa que es el conteo prácticamente igual vale entonces sería despacio siete para empezar antes de caer acá abajo sería lo mismo o sea que la letra es donde se altera el conteo de los compases del rock and roll en este tema entonces nuevamente pero ya hablando del segundo de la segunda estrofa que es prácticamente musicalmente es lo mismo aunque por ahí cambie la letra en la segunda vez ok entonces sería sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ya abajo dos veces abajo otras dos acá arriba en sol una vez en re una vez en do y una vez en sol que es la once y remate en re y bueno aquí ya es volver a empezar ok ahí estuvo repetí porque una estrofa y la otra son iguales o sea son dos y ahí ya vamos ok entonces así va voy a hacer un reconteo desde el principio es un dos one two tres cuatro y luego tan tan luego ocho veces tan 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 cuando entra esa otra parte que es este parte de la introducción o sea pura música todavía no entra la voz ahí sí son los doce compases repito los doce compases normales del rock and roll después ya entra la voz es cuando entramos con siete compases en sol antes de bajar a do y al bajar a do ya el conteo es ya normal como el rock and roll dos abajo dos arriba, uno aquí en re, uno aquí en do y uno aquí arriba porque el doceavo es remate acá en re recuerden que todo esto ahorita lo estoy explicando un poquito rápido porque repito es el supuesto de que ya vieron el video del twist parte 4 que es donde yo explico esto con más calma si no lo entienden o se les hace difícil les recomiendo vean ese video si pueden desde el principio del twist o de esa parte 4 bueno una vez esas dos estrofas viene nuevamente esto tan 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 o sea dos y luego ocho remates así repito sería tan 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 bueno aquí lo hice con todos los dedos este porque ahí viene un solo de música creo que suena el saxofón y en ese solo normalmente los solos en el rock and roll se respetan los doce compases normales del rock and roll entonces ahí vamos a hacerlo como si ya fuera el solo y bueno desde esa entrada que es tan 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 2 3 despacio 4 5 abajo 6 también abajo 7 acá en sol arriba otra vez otra vez siete ocho y nueve diez once remate y aquí ya vuelvo a empezar creo que me falló por ahí un conteo pero son los doce normales del rock and roll permítanme es que suena mi celular insistente ya no alcancé a contestar bueno, no importa ok, entonces ese fue el solo donde se oye un saxofón son los doce compases del rock and roll y después volvemos a una estrofa que es la estrofa final como tercera estrofa pero ya es la última entonces en esa estrofa volvemos a los siete compases en sol antes de caer acá abajo o sea lo mismo de las otras dos estrofas donde entramos con siete compases entonces voy a hacer nuevamente esa tercera estrofa que es lo mismo que es lo mismo pero pues para que lo tengan bien entendido y obviamente yo lo estoy haciendo lento lo necesitan practicar rapidito para que ya puedan tocar esa canción mis amigos entonces hablo después del solo de doce compases volvemos a los siete compases para la última parte de voz que es la tercera estrofa sería uno uno dos tres cuatro cinco seis siete vámonos abajo ocho y ya son los dos abajo otros dos acá arriba en sol noveno en re décimo en do onceavo en sol y remate doceavo en re para caer acá pero ya para volver a empezar pero después de ese remate según este esto o sea que rematamos así y entramos directo a la salida que sería tan 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 ahí acaba o sea que después de esos doce compases a ver perdón después de eso de esa última estrofa que empieza con siete compases en sol al acabar luego luego esa letra al acabar todos los siete compases más lo demás de los compases del rock and roll el restante que es ya igual a la secuencia de rock and roll entramos directos a esto dos remates y luego ocho más uno para acabar así tan tan un dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ese nueve es como un tiempecito extra para darle la intención de final y ahí acaba ok mis amigos bueno pues ahí está estructurada toda la canción necesitan yo no lo hice con el tema original por los problemas de copyright y que me desmonetizan el video si antes así a ver si no me lo desmonetizan este por los derechos de derechos de autor entonces este pero ahí está estructurada la canción este y entonces ya lo pueden checar poco a poco pero este es como quien dice la forma de irla estructurando poco a poco y que la vayan practicando para que ya después tengan más clara la idea a la hora de practicarla con la música ya sea de un CD o de o de su reproductor de audio este para que ya la puedan practicar pero si se requiere práctica ya con todos los dedos este para tocar este tema y pasar de una parte a otra y no equivocarse es todo un rollo bueno cuando uno va empezando cuesta un poquito de trabajo entonces este ahí les dejo ese tema mis amigos y este que otra cosa les iba a decir este como les digo yo ya no lo hice con la música para no tener censura yo aquí por los derechos de autor ok mis amigos bueno pues entonces a practicarle este armen esa estructura para que después ya la puedan practicar o con su banda verá ya tocando con todo su grupo tal vez cada algunos de algunos de ustedes ya tienen banda para que la vayan ensayando ok mis amigos bueno pues estos consejos y ejercicios fueron de su agrado y utilidad espero me compensen con sus likes pues de esa manera también me ayudan a seguir aquí con este proyecto de educación musical gratuita para todos ustedes este con todo gusto mis amigos ya saben que les mando un abrazo a todos mis suscriptores y a los nuevos que van llegando también bienvenidos sean cuídense mucho mis amigos y nos vemos en el siguiente video hasta la vista bye